¡Nadia! Las veces que soñé con escaparme contigo. Y ahora mira, te vas con otro. Y con Lup. No me voy con Melik. ¿En serio? ¿Ya no están juntos? ¿Y eso dónde nos deja? Tú aquí y yo afuera. ¿Te puedo dar un abrazo? Claro. Yo me voy conmigo. ¿De dónde me voy? Yo me voy conmigo.